Al aniversario del sonido canay Y que me hagas el sabor Esto se lo dedicamos a toda la banda de Tescojo Agarra su pareja, vamos a bailar Se llama la cumbia machale Llegó mi chamequito, el famoso Tindón Sonido proyección latina, mi carnalito Sonido gitarano Oye, siempre Bailemos la cumbia, la cumbia machale Vamos a bailar, miedes Bailemos la cumbia, hasta que se acabe Fíjense el sabor Se llama la cumbia machale, vamos a bailar Y que nadie se quede parado ¿Vinieron a bailar? Pues vamos a bailar Guárrales, miedes No vengas de flojo Nada más se contagia mi chamequito La cumbia machale La cumbia machale Me alemos la cumbia, hasta que se acabe Y que me hagas el sabor Llega la sensación de los morros locos Chicos solitarios Ese es mi chameco, los famosos gemelos Gemelos yambao Allí siempre con el chingo de Tlaxcala Ya llegó recién Kevin Mi chameco Siri Ese es Uriel El famoso Chilaquil Isabel y Paola Siempre con quien? Sonido gitano Vamos a ver en la cumbia machale La paga de la pirotecnia Esa noche La cumbia Sonido gitano Me alemos la cumbia Hasta que se acabe En la cumbia machale Ya llegó el famoso Toscani Mi chameco el famoso Miqui Es el Ramiro La cumbia machale El Padilla Me alemos la cumbia Toda la banda hoy y siempre Hasta que se acabe Vamos a bailar sabroso Venga ese ritmo Venga ese sabor La mejor organización Eternamente Los famosos Lankis Los famosos Papas el Chalán Los famosos famosos Riquita Y la mera mera Mi chameco Cristian Sonido gitano Sonido gitano Sonido gitano Oye la cumbia machale La cumbia La cumbia machale Sabroso Me alemos la cumbia Hasta que se acabe Alec y Riz Toda la banda de la organización se piso Allá ese amigo el Tocuila Me alemos la cumbia La cumbia machale ¿Cómo dice? Me alemos la cumbia Hasta que se acabe Mi carnalito Iván La banda de San Luis Se lo chorro Allá en New York La cumbia Machale De tres guillas y gallegones De tres guillas y gallegones Saban para la quinta de la manía Siempre los más cabrones Allá en New York Allá en Brooklyn New York Los latinos Los latinos Ese vampiro merino Mi chameco El blanco negro chilino El muñeco chivo El famoso cumbia El chiquirín y el padrote Santos Olmos Santos Olmos Carpintería Los ángeles Antonio y los tambores Seguerra La cumbia La cumbia machale Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia La cumbia machale Se acabe Toda la banda de León Guadaguato Mi carnalito Guadillo Mi carnalito Mi carnalito El famoso Cruzito Allá en la ciudad de León Bailemos la cumbia ¿Qué cosa? La cumbia machale Bailemos la cumbia En la cumbia machale Se acabe Y que venga ese ritmo Y que venga ese sabor Ya se va